PANCHO OLIVERA PANCHO OLIVERA Plata, están dejando que le encarcelen a Milagro Sala y desoyendo las recomendaciones de la ONU, ¿no? Dice, y hoy, en otra nota, más incisiva aún Escribió dos días seguidos Dos días seguidos Se llama conciliación y manoteo ¿Por qué conciliación? Él dice, la palabra conciliación, que está en el acuerdo, es clave y lo remite al acuerdo de 1929 de Pío XI con Mussolini ¿Se acuerdan? Cuando se reconoce el Estado Vaticano como independiente de Italia Recupere la Iglesia algunos terrenos Vía de la conciliación Exactamente El pacto de Letrán O sea, ¿a quién sería Mussolini? Y Macri No los movimientos sociales Macri Y el Duce Esto lo agarra la expresidenta Cristina y lo pone en Facebook Éxito total, como todas las cosas que retuitea y que postea En las dos, en Twitter y en Facebook Más de mil reproducciones tiene ¿Y quién reacciona primero? Aún con las descalificaciones de Bergoglio Totalmente A las que Verbinski vuelve después de mucho tiempo de... Después de un tiempo de impas Recordemos para el público el entredicho entre Verbinski y Bergoglio Bueno, escribió varios libros sobre Bergoglio Lo acusa de complicidad con la dictadura La nota es muy interesante, muy incisiva, recomiendo leerla Pero reacciona muy duro uno de los miembros de los movimientos sociales Que es Juan Grabois De Barrios de Pie y además asesor en el Vaticano Un nombre muy cercano al Papa Francisco Y tiene una frase de Furibon Yo voy a leer una, que me pareció la más fuerte Que dice... Porque haciendo alusión a Garrote y Chequeras Dice... Verbinski, de Chequeras sabe un montón Porque recibía de la Fuerza Aérea De la Fundación Ford Y el British Council Y el National Endowment for Democracy Y cuanto organismo dedicado a la penetración imperialista En los países pobres exista Bueno, es larguísimo el comentario Lo de la Fuerza Aérea es lo doloroso, ¿no? Porque... Sí, pero todo Porque en un momento... Es la acusación que le hace Levinas con su libro Pero por ahora ya viene además del corazón del campo nacional y popular Por decirlo de alguna manera Efectivamente Mete más el cuchillo Dice... De Garrote, sigue con el título Debe haber aprendido por comentarios, experiencias propias Porque experiencias propias no tiene hace rato, dice En los últimos 40 años este guerrero no recibió un solo rasguño del enemigo Bueno, es larguísimo Tiene también muchos comentarios Se queja de las críticas al Papa de Verbisky Se queja del uso que se da a la causa de Milagro Sala Y termina... Quédate tranquilo Horacio Que a la flaca por Milagro la bancamos a muerte Y a la calle no la dejamos ni por uno, ni por veinte, ni por cien Hay que recordar que él es el abogado de Milagro Sala, ¿no? Exactamente Y ahí le recuerda Dice esto Che, además no saludaste a Fidel Le dice Te olvidaste de recordar a Fidel ¿Lo tenés prohibido por contrato? Bueno, se mete hasta Castells en la pelea Y le dice Y vos Le dice Castells a Grabois Recibí soborno del macrismo y del Vaticano Las dos cosas Bueno, todo esto seguramente es algo que está empezando Pero cambiamos de rumbo Venía una relación muy estrecha del crinismo con el Vaticano Y esto no sabemos dónde va a terminar Pancho Oliveira, muchas gracias Y vamos en un segundo al Momento Whisky Y nos trae información ultra reservada Carolita Con su máquina de hacer humo Ya volvemos Chau, chau, chau